¡Suscríbete al canal! Canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es, comenzamos las noticias a esta hora, Camping Uno Radio. Estos son los titulares. En el campamento Lautaro se realizó una reconstitución de escena de un grave hecho de sangre ocurrido en 2020 en dicha toma. Autoridades regionales se reunieron con jóvenes que obtuvieron altos puntajes de la prueba de transición universitaria, donde las estudiantes o los estudiantes esperan que se acorte la brecha en la educación. Y este miércoles la cifra de casos activos en la región de Magallanes superó las 900 personas contagiadas. Muy bien, vamos a las informaciones. Esta mañana una triple colisión se produjo ahí en Eusebio Olillo con Salvador Allende. Los auditores rápidamente nos avisaron y Juan Carlos Álvarez se fue, pero raudamente al lugar. Nos contó de ello. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Sí, hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. También gusto saludarte. Como tú bien lo dices, ¿verdad? Eusebio Olillo con justamente el sector norpoliente de la ciudad de Montalena, en donde este accidente de tránsito involucró a tres vehículos, ¿verdad? Tres vehículos en donde Carabineros llegó al lugar y pidió la presencia personal del Sango para que concurriera hasta este lugar, Salvador Allende, con Eusebio Olillo, en donde estos tres vehículos, ya lo hubo muchos daños, hay que decirlo. Muchos daños producto de esta triple colisión, ¿ah? Uno de los vehículos seguramente no haya respetado el disco sea el paso del lugar, ¿ah? La gente que circula por Eusebio Olillo tienen que detener el vehículo o bajar la velocidad porque sí les sea el paso. Pero uno de los vehículos no respetó. Personal del Sango, pues requirió lugar para enterar una persona y derivarla hasta el hospital clínico. Durante toda la mañana estuvieron ahí los tres vehículos, ¿ah? No se movieron por instrucción, ¿verdad? Que de cuenta el fiscal de turno hasta que se puedan mover los vehículos de acuerdo a las lesiones que la persona, justamente cuando llegué al hospital, tenían que ser reporteadas cuáles eran las lesiones. Pero como te digo, todas las mañanas estuvieron estos tres vehículos incursados ahí del mismo modo y de la misma forma que colisionaron. Por ejemplo, una persona lesionada finalmente deja esta triple colisión. Salvador Allende, Eusebio Olillo. Estamos en contacto, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias. Que te vaya bien. Ahí estábamos en contacto con la unidad móvil de Juan Carlos Álvarez, que nos contaba de este accidente que se produjo esta mañana ahí en el sector de Eusebio Olillo con Salvador Allende. Una esquina que es bastante compleja también, ¿ah? Porque hay varios accidentes que se han producido en este lugar y obviamente no hay una... Bueno, hay señalética. No hay más, pero hay señalética en el lugar donde tienen la preferencia algunos ahí los que circulan, sobre todo por Salvador Allende. Las 13 horas con 5 minutos. Y en el campamento Lautaro, que está ubicado en el sector de Enriqueabello, Manantial Arriba, se realizó una reconstitución de escena de un grave hecho de sangre que ocurrió el año 2020 ahí en este sector de La Toma. Juan Valenzuela nos cuenta. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, esta mañana los vecinos de La Toma a Villa Lautaro se vieron sorprendidos por un amplio despliegue policial. Funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones reconstituyeron la escena de un homicidio frustrado que habría ocurrido el 2020 al interior de un domicilio de este sector. La recreación de la escena del crimen contó con la presencia del único imputado de la causa, Christopher Bahamondes Acuinti, que ha cumplido con prisión preventiva desde el control de su detención. Recordemos un poco este caso, Jorge, que habría ocurrido el 26 de abril del 2020. De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, el imputado concurrió al domicilio de un poblador de 61 años bajo los efectos del alcohol. Premunido con un cuchillo, le habría provocado heridas cortantes en diversas partes del cuerpo. Una de las heridas penetró la zona toráxica de la víctima, quien ingresó en riesgo vital al Hospital Clínico de Magallanes. De acuerdo a los dichos de la Fiscalía en aquella audiencia de formalización, el afectado habría muerto de no mediar atención médica oportuna. Bueno, ya han pasado casi 20 meses de estos hechos y la causa sigue en investigación. Aún quedan diligencias pendientes. Esta mañana se hizo la reconstitución de escena para dilucidar la dinámica de los hechos. Estas diligencias, como antes mencionábamos, contó con la presencia de carabineros también de la PDI y del propio imputado. También estuvo la jefa de la unidad de víctimas del Ministerio Público. Debía estar el afectado también en este sector para la reconstitución de la escena. Y bueno, los resultados de todas estas diligencias se añaden a la carpeta investigativa, que aún no cierra, y la cual debe concluir con una acusación. Esto ya a casi dos años de los hechos. Jorge. Perfecto. Ahí estuvo Juan Carlos. La mañana igual, Juan. Gracias, que te vaya muy bien, Juan. Muy buenas tardes. Chao, hasta luego. Chao. Ya. Iba a decir algo, pero no. Las 13 horas con 8 minutos. Y las autoridades regionales se reunieron con los jóvenes que obtuvieron los altos puntajes en la prueba de transición universitaria, acá en la región de Magallanes, donde los estudiantes también esperan que se acorte un poco la brecha de la educación, fíjense, claro, entre los colegios particulares y los públicos. Es notoria la diferencia. Patricio Pilla, nos cuenta cómo estás, Pato. Hola, ¿qué tal, Jorge? Así es. Jennifer Rojas, delegada presidencial regional de la región de Magallanes, junto a Rodrigo Sepúlveda, Ceremi de Educación, compartieron esta mañana un desayuno con los estudiantes que obtuvieron puntajes máximos en la prueba de transición PDT, resultados que fueron entregados por el DEMRE en el día de ayer. En la instancia estuvo Fabiola Flies, quien obtuvo el promedio regional de la PDT con 821,5 puntos y también puntaje regional de Historia y Ciencias Sociales con 836, además de que obtuvo el puntaje, digamos, máximo en matemáticas con 850 puntos. Junto a ella también estuvo Maite González, del British School, quien obtuvo puntaje regional en Ciencias con 785 puntos también. Esta actividad se llevó a cabo en las dependencias de la delegación presidencial regional, ex casa de los intendentes, en el segundo piso frente, en la plaza Muñoz Camero, donde las autoridades y también las alumnas cedieron un espacio para hablar con los medios. Escuchemos lo que dijeron a continuación. Quiero decirles que en años que han sido completamente difíciles para todos nosotros, podamos tener puntajes nacionales y puntajes regionales es algo que nos llena de orgullo. Nuestra juventud, la verdad, es un orgullo para todos los magallánicos y magallánicas. Hoy día tenemos, por ejemplo, conversábamos, tuvimos un desayuno bastante entretenido, bastante distendido, donde Fabiola, que fue puntaje nacional de matemáticas, nos íbamos dando cuenta cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Normalmente los puntajes de matemáticas, por ejemplo, eran solamente para hombres. Hoy día, estas dos tremendas mujeres que me acompañan van marcando la diferencia, van viendo cómo se va evolucionando nuestra sociedad, donde las mujeres toman más protagonismo, donde los jóvenes van ganando espacios. Y la verdad, agradecer su presencia el día de hoy y felicitarla a nombre del Gobierno del Presidente Piñera por este gran logro que han tenido y que la verdad es un orgullo tanto para sus compañeros, sus familias y, por supuesto, para toda nuestra región. Muy orgulloso de estar con ellas, con la madurez que tienen, que las felicito a las dos chicas. Y solamente les pedí un favor, que ellas tuvieran un tiempo cuando tienen sus vacaciones invierno y ya les han pedido la experiencia universitaria, que puedan visitar nuestros establecimientos y cuenten qué significa la experiencia de un magallánico, de estar en región, pasar a la metropolitana, porque es donde ellos se van a ir, y puedan hacerles sentir y motivar que pueden lograr lo que se puedan ellos planificar en la vida. Así que muchas gracias, felicitaciones a sus comunidades educativas. Yo hablé con los directores, hablamos con ellos. Me tuve la suerte de contarle a la maíz de que era un puntaje, estaba muy emocionada y también lo hicieron los mismos los otros niños. Así que felicitaciones. Creo que lo que más nos llama la atención es el avance de dos establecimientos educacionales municipalizados, que son el Pedro Pablo Lemetre y el Luis Alberto Barrera, que mejoraron obtenciblemente su puntaje este año. Así que ahí hay un trabajo importante para los docentes, creo que nos refleja mucho. Pero también en los particulares son mencionados el creciente avance del Colegio María Auxiliadora también. Como hablábamos antes, estoy muy feliz de que seamos dos mujeres, que tenemos el puntaje regional de ciencias y Fabiola el puntaje nacional de matemáticas y regional de historia. Y nada, quería decir que estoy muy feliz de que seamos mujeres, mostrar que podemos, que no hay brecha de género. Y nada, también estoy muy consciente de que soy muy privilegiada. Estuve en un colegio que me abrió todas las puertas, que me permitió tener un preuniversitario, tener ensayos. Y sé que hay gente que no tiene esa suerte, pero nada, quería decir que estoy muy agresiva y que me gustaría que en un futuro también esa brecha educacional se acortara, obviamente, y que todos tengan las mismas oportunidades para poder estudiar en la universidad. Estoy muy feliz de lo que logré y que en realidad, bueno, como dice Maite, por nuestras oportunidades que tenemos y decir, ojalá que en los próximos años Chile podamos avanzar para una educación para todos, de calidad y gratuita. Estoy muy agradecida por mi familia y mis profesores. El mensaje entonces fue claro por parte de las alumnas que tuvieron, digamos, el puntaje máximo nacional con el caso de Fabiola Flíes y el puntaje regional de ciencias, en, digamos, en ciencias, claro, de Maite González, con respecto a esta brecha que hay entre los establecimientos municipales y también los particulares. Ambas quieren, digamos, estudiar en Santiago, en el caso de Maite González, medicina en la Universidad de Chile y en el caso de Fabiola, ciencias políticas en la Universidad Católica. En la ocasión no pudo estar Rodrigo Pontillo, quien también fue puntaje nacional en matemáticas, al igual que Fabiola Flíes, debido a que este es contacto estrecho de COVID-19 y está realizando una cuarentena preventiva acá en Punta Arenas. Y tampoco Benjamín Celedón, quien se encuentra en Santiago, quien quiere estudiar periodismo en la Universidad de Chile. Actualmente también vale destacar que quienes rindieron la PET están postulando ya desde ayer hasta el 14 de enero a las universidades y esperan la publicación también de los resultados de postulación próximamente del 24 de enero. Se veía bueno el desayuno. Está bueno, parece. Ya, Pato, que te vaya bien. Igualmente, Jorge, buenas tardes. Chao. A esta hora cae bien el desayuno. Ya, vamos a otra información. Fíjese que este miércoles la cifra de los casos activos en la región de Magallanes superaron los 900. Vamos a llegar a los 1.000. Alex Miraya nos cuenta. ¿Cómo está, Alex? Hola, Jorge. Buenas tardes. Así es, tal como tú lo dices. Estamos muy cerca de los 1.000 casos activos de este cuento de no acabar, podríamos decirlo, durante todos estos últimos días con este alza de contactos, tal como lo indicó el pasado lunes el Serenio de Salud Eduardo Castillo, que en los próximos días iban a continuar esta alza de contagios. Durante esta jornada, 172 casos nuevos, una cifra muy alta, a diferencia de lo que hubo previo a lo que se retrocedió. Punta Arenas, por eso entonces sufrió este retroceso hace un par de semanas también, y en esa circunstancia es que continúa este alza de contagios, por lo que también no se extrañaría que continuara retrocediendo, por ejemplo, Punta Arenas, pero todavía eso no se da a conocer. Son 102 personas con síntomas y 32 asintomáticos, como indicábamos, los casos activos durante esta jornada alcanzaron los 931. En estos casos activos tienen una tasa de incidencia de 514, siendo superado en esta cifra solamente por dos regiones, la de Arica y Parindacota, como también la de Tarapacá. Hay que indicar que estas cifras también han llevado, para que se solicite también a las personas a preferir la atención, por ejemplo, en los SAPU, en lo que es la red de urgencias, y ante la presencia de síntomas leves, solicitar horas en los centros de salud familiar por casos que no son graves, para evitar ir al Hospital Clínico Magallanes a las urgencias, producto de esta situación entonces que tiene esta alza de contagios que ya es bastante preocupante, como lo hemos indicado todos los días que hemos dado a conocer estas fiestas, aunque hay que esperar el reporte de salud durante esta jornada de salud para saber si es que existe, que este aumento de casos que ya se indicó en primera instancia sería por las fiestas de fin de año, pero también podría ser por la variante Omicron que llegó a la región, situación que aún no es confirmada por el Ceremi de Salud, pero sí que se había indicado ya por lo menos a nivel nacional que estaría en todas las regiones, pero claramente hay que esperar los resultados de la investigación que se llevó a la región metropolitana. Vamos a estar a la espera entonces de este reporte de salud que le entregará también en los próximos minutos el Ceremi de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo, Jorge. Preocupante, yo creo que mañana llegamos a los mil, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes. Y no había ninguna reacción por parte de las autoridades. Bueno, ¿qué más podrían hacer? Bajar de fase. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el informe de mañana, los días jueves. Fíjese que van a pavimentar la primera calle de la comuna de San Gregorio en el marco de la pavimentación participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Buena por San Gregorio, ¿ah? Pedro Andrade nos cuenta. Se pavimentará la primera calle de la comuna de San Gregorio. La calle Vapor Amadeo de la comuna de San Gregorio fue seleccionada para ser pavimentada luego de obtener un puntaje de 115-53 puntos en el marco del programa de pavimentación participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este programa es un fondo concursable, el cual tiene como objetivo pavimentar y repavimentar calles, pasajes y veredas del país requiriendo la participación activa de los municipios y vecinos para su selección. En detalle, se requirió que los vecinos de la comuna se reunieran en un comité de pavimentación. En esa organización, debieron reunir y agreditar un ahorro mínimo correspondiente, además de contar con un proyecto de ingeniería aprobado por el Servio para luego enviar toda la documentación al CEPLAC del municipio. Finalmente, desde el municipio se ingresó el proyecto en una plataforma digital del MIMB. Por esta noticia, la calle Amadeo se convertirá en la primera avenida pavimentada en San Gregorio de 897 metros de longitud que comprende avenida Bernardo Higgen, José Adán Fuentes, Don Bosco, Hernando de Magallanes y Aoniquén. Durante el primer trimestre del presente año, se realizará la firma de convenio entre la ilustre Municipalidad de San Gregorio y el Servio, permitiendo comenzar los trabajos de pavimentación en la comuna. Bien, por la comuna de San Gregorio, la calle va por Amadeo, la calle principal de San Gregorio. Bien. Saludos a la gente de San Gregorio. Ya son las 13 horas con 19 minutos y la atención del Hospital Clínico Magallanes sigue normal, pero realizaron un llamado para el arse de los contagios y fíjense que comenzaron a resurgir las visitas a los pacientes internados con algunas excepciones, obviamente. Entre ellos, si usted va acompañando a una persona que va a un control, debe tener su base de movilidad, a lo contrario, no puede entrar. David Fernández nos cuenta. Un llamado a la cooperación y comprensión de los magallánicos y muy especialmente de su comunidad usuaria, efectuaron desde el Hospital Clínico Magallanes a fin de reforzar las medidas de autocuidado y disminuir las aglomeraciones, mantener aforos y contener la propagación del COVID-19. Lo anterior, considerando el aumento exponencial de casos positivos notificados especialmente en la comuna de Punta Arenas y que podrían deberse a las celebraciones masivas de fin de año y posteriores a año nuevo. Como establecimiento, actualizaron su plan de contingencia por lo que solicitan la colaboración de sus usuarios. Considerando la situación sanitaria actual, restringiendo en forma absoluta el ingreso a las visitas de pacientes hospitalizados, salvo en los casos que así lo disponga el equipo clínico en aquellos casos de pacientes que son dependientes con algún grado de discapacidad o niños pequeños. Pero en los otros casos se le va a solicitar su base de movilidad para entrar. María Luisa Cárcamo, enfermera supervisora de la unidad de emergencia hospitalaria, comentó que en urgencia han visto un aumento considerable de las consultas, siendo un 60 a 70% patologías respiratorias con síntomas leves, otros usuarios asintomáticos por contacto estrecho y otros por testeo previo a viaje. Tenemos un llamado a la comunidad en este momento a colaborar en esta situación epidemiológica que la verdad nos pilla, si bien un poco acostumbrados ya a que cada cierto tiempo tenemos un aumento de casos, hacer un buen uso de la red, acudir al SAR, a los centros de, a los APU de atención primaria que están todos atendiendo, tienen médicos, ellos también realizan exámenes que incluso tienen un resultado mucho menor a las PCR que son los que tomamos nosotros. De igual forma, informó que se mantienen diferenciados los flujos de atención y que ésta se da de acuerdo a un sistema de categorización que define la gravedad del paciente, por lo que un paciente grave no deberá esperar para ser visto por un profesional médico. Añadir que, para PCR preventivo, la idea es participar de los testeos PCR coordinados por la Seremi de Salud en jornadas de búsqueda activa de casos. Ahí está, restricción entonces para quienes tengan parientes o familiares internados en el hospital y los que vayan acompañando a un paciente que va a control o algo van a tener que poseer ahí mostrar su pase de movilidad, lo contrario, no va a poder entrar al hospital. Ahí está, por la información que nos han entregado ahí Fernández. Las tres horas con 22 y el Servicio de Salud presentó una querella criminal por un ataque que produjeron con agua hirviendo y quemaduras a una funcionaria de la residencia mejor niña que está ubicada en el sector sur de la ciudad. Esto ocurrió el 3 de enero. Son menores de edad. ¿Qué va a pasar con eso? Juan Valenzuela nos cuenta. El Servicio de Salud de Magallanes interpuso una acción criminal por la situación ocurrida en la residencia de vida familiar a comienzos de año donde cuatro adolescentes habrían agredido con agua hirviendo a una funcionaria y lesionado a dos carabineros. Los hechos se producen el 3 de enero. Según la querella, una de las menores ingresó alcohol a la residencia. Una enfermera advirtió la situación y solicitó la entrega de las bebidas, pero la adolescente se negó y la habría agredido. Posteriormente, cuatro menores destruyeron la puerta de salida y abandonaron el lugar con el alcohol. Según la acción, regresaron casi tres horas después en estado de ebriedad. Uno de los jóvenes se sentía mal y una funcionaria llamó al SAMU, pero un adolescente la habría zamarreado para que apurase la llegada de la ambulancia. Según la acción, la profesional terminó siendo agredida por los cuatro menores que salieron sin autorización. Uno de ellos le habría arrojado agua hirviendo desde un termo en la espalda y brazos. Los menores habrían continuado provocando daños en la residencia. Carabineros llegó finalmente, pero los jóvenes se resistieron a ser controlados. Un adolescente habría propinado un puñetazo en el esternón a una funcionaria de la residencia mientras era esposado. Durante el procedimiento, carabineros habría recibido piedrazos. Dos efectivos resultaron con heridas de puños, patadas y rasguños. La residencia de vida familiar está ubicada en el complejo Miraflores. En convenio con el servicio Mejor Niñez, el servicio de salud Magallanes es el operador de su funcionamiento y está a cargo de los adolescentes. Ahora, el organismo colaborador solicita en su querella que se formalice, acuse y condene a los responsables de un eventual delito de lesiones. El viernes pasado se declaró admisible por el juzgado de garantía de Punta Arenas para que la causa continúe su trámite. Ahí está, pues, vamos a ver qué es lo que pasa con estos menores de edad. Son menores de edad. A ver si hay alguna sanción. 13-25, y fíjese que ayer comenzó a regir el tema del cambio de apellido en el registro civil. Una alternativa que hay ahora en caso de que usted quiera cambiarse el apellido de su mamá primero y el del papá después. Esta y otra noticia la trae nuestro editor de radio Alec Miralles. Desde este martes 11 de enero comenzó a regir la ley del orden de los apellidos la que permite a las personas solicitar administrativamente el cambio en el orden de los apellidos poniendo primero el materno y después el paterno. La ley entrega la responsabilidad a los progenitores de establecer el orden de los apellidos de su primogénito lo cual se extenderá a los hijos en común que inscriban con posterioridad eligiendo si va primero el apellido paterno o el materno es por ello que en todas las inscripciones de nacimiento del primer hijo en común que se hagan la persona que inscriba al recién nacido deberá presentar el formulario de acuerdo firmado por ambos progenitores si el formulario no viene firmado por los dos la ley establece que el oficial civil deberá efectuar un sorteo en este caso por medio de una moneda para establecer el orden de los apellidos del inscrito en el caso de los hijos menores de edad ya inscritos los padres podrán solicitar el cambio de orden de apellidos de sus hijos menores de edad hasta un año después contado desde el día de entrada en vigencia de la ley es decir hasta el 11 de enero del 2023 además la ley establece que también pueden solicitar el cambio de orden de apellidos los mayores de 18 años cuyo cambio se transmitirá a sus hijos menores de edad en estos dos casos si los hijos son mayores de 14 y menores de 18 años deben firmar un consentimiento el día de la solicitud durante este martes la agencia de puntarenas de la mutual de seguridad hicieron la entrega del sello COVID-19 que acredita que espacio urbano pionero ha implementado todas las medidas recomendaciones y normativas establecidas por la autoridad sanitaria para prevenir el contagio de coronavirus abordadas en la guía de asistencia técnica COVID-19 para lograr esta certificación el equipo del mall realizó un trabajo en conjunto con la mutual con el fin de dar cumplimiento a todos estos aspectos algunas de las medidas que deben cumplir el centro comercial para conseguir este sello son entrega de información y capacitación a colaboradores sobre los riesgos de esta enfermedad sus vías de transmisión síntomas y las acciones a realizar en caso de presentar síntomas la implementación de medidas preventivas y de autocuidado el uso de los protocolos de limpieza y desinfección en espacios superficies herramientas y elementos de trabajo y la entrega de elementos de protección personal entre otros aspectos y en otra información continúa el retiro de los vehículos abandonados en Punta Arenas por parte de la municipalidad así lo detalló el alcalde Claudio Radonich de los retiros por parte nuestra son 210 pero los propietarios han retirado más de 250 vehículos por sí mismos y hay más de 150 en estado de notificación muy claro nosotros nosotros no es que estemos sacando todos los autos que están botados porque se tiene que venir a ver si hay patentes como es en este caso ¿no es cierto? donde los vecinos nos han informado de un número importante de vehículos que están botados en toda nuestra ciudad pero esto está arreglado por tanto una vez que tenemos que sabemos dónde está sabemos cuál es el vehículo si tienen patente se ve finalmente quién es el dueño se envía una carta certificada al dueño indicando que tiene que muere el auto y si en cinco días no lo hace procedemos al retiro por tanto hay unos que no han contestado como es este caso que es un auto que genera peligro genera una sensación de inseguridad y ese vehículo es retirado pero hay otros que los dueños saben y lo han movido y ahí viene el detalle aquí no es moverlo cinco cuadras para el lado porque se sigue el procedimiento por tanto aquí la idea es sacarlo de la vía pública cuando son vehículos que no van a tener ningún destino para mejorar el edil agregó que los vecinos reclaman que son vehículos utilizados para incendiar o consumo de alcohol y drogas además de contaminar con la basura que se junta en su alrededor donde además se señaló que al menos cinco vehículos se están retirando al día en Punta Arenas donde se espera que se retiren unos 800 vehículos de la vía pública donde se indicó que incluso personal municipal ha sido agredido al momento de realizar este tipo de retiros estos son los titulares en el campamento Lautaro se realizó la reconstitución decenas de un grave hecho de sangre ocurrido en el 2020 en esa toma autoridades regionales se reunieron con los jóvenes que obtuvieron altos puntajes en la prueba de transición universitaria donde los estudiantes esperan que se acorte un poco la brecha en la educación y hoy día las cifras de los casos activos en la región de Magallanes superaron las 900 personas contagiadas ya gracias por informarse con nosotros volvemos mañana a las 8 y a las 21 la edición central de noticias con Alex Miralles que tengan una buena tarde y a cuidarse que estén muy bien buenas tardes pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en puerto natales canal 62 en porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto el pingüino punto com presentaron noticias 13 horas en pingüino multimedia las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio